El taxista Leopoldo Torres Zavallos fue detenido por un robo a casa habitación en el fraccionamiento de Bambinas. Sin embargo, él nega todo. También fue detenido Juan Jiménez Larios, reconocido por los afectados como uno de los participantes en el robo. Pero te acusan de robar todos los rolojes y traen la pistola. No, venían dos chavos por mí.